Dicen que la tierrita y la sangre jalan, eso le pasa a Freddy Guevara y a los suyos. Desde 2015 viven en Medellín y esta Semana Santa no dudó en volver a su natal Maracaibo en Venezuela. Sí, hace falta la familia, tengo ya siete años acá en Colombia, muy agradecido con Colombia y se me dio la oportunidad y voy con mi familia a visitar mi otra familia. Sabe que serán dos días viajando por tierra, ni eso ni los precios de los tiquetes impiden la ilusión de abrazar a su familia. Bueno, un poquito cariñoso, pero hay que hacerlo porque hay que ir a visitar a la familia. Como Freddy, miles de personas aprovecharon el sábado para viajar, pero a destinos cercanos en Antioquia y el país. Yo sí recomiendo que vengan con tiempo, porque la verdad sí puede ser un poquitico más caótico si no viene, digamos, con el tiempo preciso. Por las terminales del norte y sur se espera que se movilicen 650 mil personas en 50 mil buses.